de Silvia, el bombonazo Flores. Bueno, muy buenas noches a todos, muy buenas noches ahí en sus casas. ¿Cómo pasó el tiempo, che, verdad? ¿Cómo pasa el tiempo rápido? Vamos creciendo, van pasando los años y nos vamos dando cuenta de muchas cosas, verdad. Yo, por ejemplo, particularmente me doy cuenta de que modelo ya no voy a ser. O sea, esa onda así es... O sea, esa conmigo me dio que ya no va, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi cuerpo sufrió una especie de metamorfosis y de repente me miro al espejo y me doy cuenta de cosas como esta, por ejemplo, ¿entendés? O sea, ¿qué es esto? ¡Bandera! O sea, ¿qué pasó acá, verdad? Digo, ¿qué onda esto, verdad? O sea, y bueno, igual yo soy muy partidaria de que si la genética no me ayudó a tener un cuerpo perfecto, no fue generosa conmigo, entonces yo tengo que tratar de, bueno, de amigarme con esas partes de mi cuerpo que no me gustan, ¿verdad? De generar vínculos. Entonces, por eso está Nelly. Ella es Nelly. ¡Hola, Nelly! Ella me acompaña a todas partes. Con Nelly vamos a todos lados, ¿entendés? Es una onda así. Che, ¿vamos al súper? Sí. Ajá, sí. Shampoo, enjuagues, sí, hierbas, ajá. ¿Entendés? Aunque a veces no me gustaría que me acompañe a todos lados, pero bueno, está conmigo siempre. Igual, bueno, yo soy medio masoquista también, porque me miro mucho al espejo y generalmente siempre, no sé por qué, la mirada se me va a esa parte del cuerpo que no me gusta y es a la pobre Nelly, ¿verdad? Entonces, de igual forma, yo soy muy... de hacerme cirugías, por ejemplo, cuando me miro al espejo, ¿verdad? Una onda así, me estoy mirando y... ¿entendés? Tipo esto, así. ¡Qué lindo sería mi cuerpo así, sin esto, ¿verdad? Entonces, pasan ese tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, de igual forma, yo voy al gimnasio, aunque no parezca, aunque no se note, ¿verdad? Voy mucho al gimnasio y ahí me doy cuenta de lo injusta que es la vida a veces. O sea, que todo es muy injusto, porque siempre está ahí la compañerita esa a tu lado, la que vos decís, no puede ser, niño, que hagamos todos los ejercicios iguales, de la misma manera, en el mismo lugar, a la misma hora, y la tipa tenga un lomazo, yo tenga esto. ¡Es cierto! Yo tenga esto, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasa? No importa, digo, bueno, voy a tratar de estar bien, de sentirme linda, porque realmente cuando una se siente linda, la gente te ve también linda, o sea, los demás también te ven así. A mí, por ejemplo, me encanta salir a la calle, sentirme linda y que me piropeen, por ejemplo, los piropos así. ¡Ay, me encanta que me piropeen! Me parece fantástico así. Generalmente, bueno, son mecánicos, son choferes de colectivo. Esa onda, ¿verdad? Los que me piropean. Pero igual, me emociona, me produce una cosa así tan especial que me dan ganas de llamarle así a mi novio, decirle, mi amor, vin a poder escuchar lo que dijo el tipo este recién. A ver, repetí, vin a poder lo que dijiste. Por favor, te pido. Te juro, gordo, que era súper lindo lo que dijo el tipo. Eso, eso de que querías partirme en cuántas partes, te juro, mi amor, era súper lindo lo que dijo el tipo, ¿entendés? Aunque a veces ni siquiera entendés el piropo, ¿entendés? Ni siquiera entendés lo que dijo el tipo, porque el tipo pasó a tu lado y... Y vos te quedás así, ¿verdad? Y crees nomás que te dijo algo lindo. A lo mejor te dijo, afloja con la empanada, gordo, afloja con la empanada, ¿eh? ¿Entendés? En fin, chicas, hay que ir al gimnasio, hay que tratar de estar bien, hay que tratar de ponerse lindas, de sentirse bien, que no sea, que les pase lo que me pasó a mí la vez pasada, que salía justamente yo, me estaba sintiendo linda, salía a la calle y me dicen, adiós, cuerpo, porno. Y yo me quedé así, ay, Dios mío, ay, qué emoción. Bueno, pero obviamente no iba a demostrar y... Porno, le dije al tipo, por no irte al gimnasio, gorda. ¡Gorda! ¡Gorda, gorda, 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 gorda!